¡Aquí vamos! ¡Diroma! ¡Dime cuándo! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Estoy listo para seguir! ¡Necesito más tiempo! ¡Detrás de ti! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Troma! ¡Planca derecha! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Cuidado a la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Todavía no! ¡No! ¡A la derecha! ¡Uno! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Guys a los dos! ¡No! ¡Super! ¡A la derecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ya está! ¡No! Era grande, pero no un rival para dioses como nosotros He derribado más grandes Troll debilucho Sí, estoy confundido ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? No, no, no No, 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 no